Música Siente con alegría mi rinconcito huasteco Pienso en ti noche y día y te llevo en mi pensamiento Por tu tierra colorada y lo verde de tus huertos Eres una alborada, en ti guardo mi recuerdo Yo le canto a Guauflá, le dedico mi canción Y siendo tierra legada se me entristece el corazón Yo le canto a Guauflá, pedazito de nación Estatuto a tu mecesa, siento una gran emoción Música Cuantos bellos recuerdos cuando era niño yo Correr por los potreros y veredas que hemos ido Cañales y piñales, capitales llenos de flor Recuerdo aquel trapiche agua de caña y del pilón Yo le canto a Guauflá, le dedico mi canción Y siendo tierra legada se me entristece el corazón Yo le canto a Guauflá, pedazito de nación Estatuto a tu mecesa, siento una gran emoción Yo le canto a Guauflá, yo le canto con honor Por ser mi tierra querida, que siempre bendiga a Dios Que siempre bendiga a Dios Yo le canto a Guauflá, a ser mi tierra que siempre пропacale a Dios Yo le canto a Guauflá, pedazito de nación Y siendo tierra que un árbol, que siempre bendiga a Dios Subtítulos a estos momentos con se ativ Echo